Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en el Call of Tulo con la compañía de Laurel. Hola. Soy el Fangor, dueño del canal. En el último capítulo, yo pasé miedo. No lo contamos como Total Oscuridad todavía, ¿verdad? No, porque se veía... Se veía al guillo. ¿Cuándo consigue...? ¿Cómo podemos... O sea, Total Oscuridad sería si no hay linternas en absoluto? Yo diría si es, por ejemplo, si ahora mismo se apagan esas luces y nos quedamos a oscuras y se oye algún grito o alguna movida, Total Oscuridad. Si no, en fin, en toda la oscuridad es de las pocas que nos queda. No, pero yo... Es que objeto de material desconocido... Y ya, es que lo hacemos. Es que lo hacemos. O señora en tetas. Bajamos al... ¿Qué? ¿Al sótano? Estábamos rescatando a la doctora. Intentándola. Y entonces, del rescatar a la doctora... Joder, ¿no tiene polvo? Tiro de aquí... Sí. Bajamos las escaleras, abrimos una puerta y de repente nos encontramos aquí. Esta no es la puerta que habíamos abierto. Puede que no seamos anacleta ahora mismo. Pero como no hay un espejo... Bien. La banda sonora es buena, o sea, que estamos bien. No muevas tan rápido la cámara, que luego pasa lo que pasa. Ya me he desorientado tres veces, ya. ¿Izquierda o derecha? ¿Derecha? Tampoco puedes interactuar, ¿no? No. Oye, ¿qué le pasa a la cámara? ¿Qué le pasa a la cámara? Porque es como más mareante de lo normal. Es posible. Pero lo de las puertas no va a ser muy necesario. Vamos a correr hasta que pase algo. La banda sonora es guay. ¿Qué sucede? Nunca se acaba. Me imaginaba yo que así iba a pasar. ¿Ves? Hace como un glitch antes de cargar el siguiente look. Sí. Sí. Poco cutre, sinceramente. Pup. Vale. En esta dirección no podemos ir. Vamos a probar un poco en esta. Ojo, si tenemos que deshacer todo el andado va a pasar. No. Eh... Parece que sí que seguimos siendo anacleta. Bueno, decía Edward Pierce, o sea que sí, anacleta. No me está dejando interactuar con puertas. Algunas son oscuras, otras no. Es que me va a saltar algo del cristal. Y me van a asustar y me van a facilitar la vida. No entiendo. A ver si igual miras las luces. No. ¿Inventario? No tenemos inventario. Porque estamos en un sueño. ¡Uh! Ahí quieres interactuar. Vale. Ok. Gracias. Uy. Mira una anacleta. Uy, qué guapa. Qué bien vestida. Qué elegante anacleta. Joder. Esa soy yo. No me quiero girar. Ah, espera. Uh, hábil. Muy hábil. Uy, espera. Tranquila, anacleta. Tranquila, tranquila. Todo va a ir bien. No puedes salir, no hay puerta. No, mira el techo. Mira el techo, anacleta. Agárrate a la barrita. Como un mono. Y escribe Sara, joven. Sara, Sara. Todo va a ir bien, anacleta. A ver, paredes. Acercarnos a las paredes. Creo que aquí tenemos que... Opa. Vamos a intentar acercarnos a la puerta y no nos va a dejar. ¿Quieres volver a poner lo de geometría chunga que te cagas? Uh, el total oscuridad. Pues sí. ¡Pierce! ¡Aaah! ¿A quién? ¡Ah, ya sé qué está ocurriendo! Debe sobrevivir y descubrir la verdad. ¿A quién ha encontrado? Ya es demasiado tarde para mí. ¿Colden? ¿Qué está pasando? Total oscuridad, sí, sí. ¿Ha sido una alucinación? Total oscuridad. Venga, marca. Y geometría loca también, ¿no? Y geometría loca. Ya teníamos algo de geometría loca, ¿no? Sí, ya la teníamos. ¿Quieres volver a marcarla porque ha vuelto a pasar? Bueno, ¿es geometría loca cuando todo es normal lo que pasa es que las paredes aparecen y desaparecen? No. Bueno. Geometría loca sería una puerta en el techo. Creo. Yo no la marco, por si acaso. Ya está marcada. Tenemos sueño... No, tenemos sueño profético. Sí, el sueño profético ya lo hice. Vale. ¿Cinemática? Está vestida, por lo menos. Por favor, tome asiento y relájese, señora Anacleta. Enseguida estaré con usted. Deje lo que esté haciendo y dese la vuelta. ¡Ahora! Si no tengo la pistola ni nada. Muy necesaria. Señora muerta tenemos. Señora muerta tenemos. ¿Y no puede ser? No, no puede ser. No, no puede ser. No, maldito cerdo. ¿Qué le ha hecho? Señora muerta. ¡Asesino! ¡Esta locura tiene que acabar! ¡Oh! ¡Pero sé que tengo pistola! Una atleta. La barba. ¿Tengo que oír? No sé. No se habrán ido ya. ¿Colden? ¿Colden? Ok. Vale, tenemos. No puede ser. Por si quieres volver a marcarla. No puede ser. Marcar. Señora muerta tenemos. Señora muerta. Ya la has marcado. Sí. No sé si poner cambio de personalidad dependiendo de lo que le pase a la señora exactamente. O sea, si se pone en plan de no, el doctor Fuller es lo más mejor que le ha pasado a la medicina desde el volumen este que tenía todas las enfermedades del mundo. Entonces, sí. Cambio de personalidad. Nos quedarían. Objeto material desconocido. Cambio de personalidad. Señora en teta. Secreto familiar. Sexo chungo. Gato. Y alguien cae al agua. Sí. Yo creo que el señor en teta y el sexo chungo no van a ponerlo en este juego. No sé yo qué decirte. Nunca hay que perder la esperanza. Venga. Creo que han hecho un... Técnicamente para todos los públicos o algo. Es que es como muy, muy necesario lo de que hayan cogido a la criaturica del señor, que era la única señora que no se hidrataba de más en este juego, y le hayan puesto ahí la piel que parece una paella. A ver. ¿Para qué? Porque señoras muertas. Oye, Anacleta, cariño, vete al cadáver y aunque sea cierrale los ojitos, por respeto. Yo lo he intentado, es lo primero que he intentado, pero... No, pues no, pues potato. Apágale la luz que estará pasando calor. Nada, nada. Tampoco, pues nada. Que tengo que irme. Ahora va por la puertica. Ahí tendríamos que haber puesto el susto. Uh, total oscuridad. O sea, ¿seguimos flipando? Mira, has mirado a tu alrededor. No, ¿para qué? Si está todo oscuro. Bueno, pero yo que sé, igual había otra puerta distinta. ¿Tú crees que esto habrá sido por leer el Necronomicon? Oh, no, más linterras, no. Todo bien, todo bien. ¿Tú crees que esto habrá sido por leer el Necronomicon? ¿Por el suero que te inyectó el señor cuando... cuando viniste al locódromo? ¿Por haber respirado aceite de la ballena? ¿Por haber bebido whisky de la ballena? Mira, somos nosotros, ¿no? Somos nosotros, una persona normal. Y esos son obeliscos de invocar a Tulu, también normales. ¿Y todo esto? ¿Esto dónde coño es? Creo que es el sótano del manicomio, pero... Pues hostia, un poquito... vamos. Podrían llamar un fontanero. Un cuadro que se mueve tendríamos que haber puesto también. Es que mal hecho, está tan mal hecho este bingo. ¿Ves? Podrían haber pasado una fregonita. ¡Qué guays las ratas! Que pasan por toda la sangre y no dejan ni una sola hueca. ¡Bueno! Todo normal. Si sois impresionables y o no os gustan los trozos de personas sueltos, podéis dejar de mirar más o menos ahora y os avisamos cuando dejen de salir trozos de personas sueltos. ¿Qué? Sí, aquí. Igual al principio del vídeo habrá que poner el PG, Blood, Smoke... Parental Advisory un piececito. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué le... ¿Quién es? ¡Ah! ¡Sara Hawkins! ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Ah, le han dejado para pintar. ¡Qué amables! ¿Puede hablar? ¿Son nigeros? No. ¿What? No lo sé. ¿Qué es eso? Es un muñeco del niño. ¿Qué es? Ah, que se lo había guardado. Parece. Joder, era un atleta al momento yoink. O sea, yo sé que entramos en la habitación y miramos los juguetes. No recordaba que habíamos guardado uno. Esta pobre señora la tenía aquí de decoradora de interiores en manicomio. Te iba a comentar que tenemos que eliminar a un señora muerta. Bueno, no. Porque estaba muerta. Luego ya, patata. Luego mejoró. Él le dio el oro, yo el azul. No lo veo a menudo. El verde es cada vez más fuerte. Es verdad que el amor al verde era medio desaforado. ¿Se encuentra mal? Estoy aquí, pero no. No. Tengo que sacarla de aquí. Me visita en mis sueños. Nuestras mentes se mezclan como los colores de una paleta. Es artista, se nota en las metáforas. ¡Acompáñeme! Es de los verdes más antiguos, vívido, violento, vibrante. ¿Verde marino, tal vez? No. No. Señora Hawkins, tenemos que irnos antes de que nos vean, a la total oscuridad. Oh, pero lo sabrá. Siempre sabe todo lo que pasa a mi alrededor. ¿Puede, por favor... No, está todo bien. ¿Puede, por favor, señora Hawkins, explicarnos cómo se le ha hecho para mancharse la cara, pero dejarse la camisa de fuerza impoluta? Tengo mis dudas. Tengo mis preguntas. Porque es que esa camisa de fuerza impermeable no es, que se ven los cercos de asquito. Entonces, ¿por qué la pintura no? ¿Es porque es artista? ¿Qué quiere? ¿Quieres preguntarle la cosa de ir ahí a tu Lufthang? Requisitos de cordura válidos. Estamos lo bastante locos como para preguntar esto. ¿Quieres preguntar otra cosa antes? No tenga que ver si estamos lo bastante locos o no lo bastante locos. Me diría que lo bastante locos, porque si no, no dices ir ahí a tu Lufthang. A ver. Yo también he visto ese color, aunque no tan vívido como lo describe. Está afectado a nuestro destino. Una mala copia. Descartada. ¿Sabe qué era? Dígamelo. No puedo. No debemos decir su nombre. Leviathan. Las consecuencias serían terribles. Está bien. Acompáñame. Lo sabrá. Nos encontrará. Otro motivo para darnos prisa. Nos conocemos. ¿Puede caminar? No le está escuchando. ¿Cómo? Salgamos de aquí antes de que su marido nos encuentre. Ha habido un momento que ha abierto mucho los ojos. Oye, ¿pues te has dado cuenta que nos hemos saltado el resto de diálogos de ella? Tendríamos que haber preguntado a las otras movidas. Pero es que igual las otras también se saltaban el diálogo. Es que no podemos saberlo. O sea, yo iría siempre a lo que más interesante nos parece. ¿Se refiere a los guardias? Por aquí. Sígame. Un poco a ver si hay alguna cosa. Lo que está diciendo es que ha habido un momento que ha abierto los ojos y se han olvidado de hacer la animación. Y estaba entre los ojos entrecerrados, de repente los tenía abiertos y de repente los tenía entrecerrados. Oye, ¿sabes qué me he dado cuenta yo? De que se nos muere la única señora con piel normal y que se hidrata normal de esta isla. Y entonces aparece una nueva señora con piel normal que se hidrata normal. Porque siempre debe haber una. Solo puede haber una. Y siempre una. Vamos a no mirar los piesesitos. O sea, ¿quieres que vayamos por donde hemos venido? Ya digo que aquí hay un inspector de sanidad, vamos, madre mía. Y un inspector de policía también tendría que decir algo. No, pues nada. ¿Qué narices? ¿Cómo no? ¡Ay, mierda! ¿Me voy yo? ¿Dónde está Sara? ¡Ah! ¡Sal de otro escondrijo! No tengo muy claro. ¿Tengo que irme sin Sara? Es que me... Tienes que correr. Y supongo que es en plan de que corres... ¿Tengo que esconder? Es que no he controlado yo. Ha sido el juego el que ha... Usted me ha pintado. Usted me ha pintado por el que me había visto ya. Eso es. Ah, porque no le hemos hecho casito a Sara. No le hemos hecho las... Se acercan los hombres de blanco. ¿Se acercan los guardias? Por aquí, sígueme. Sígueme en dirección a los guardias, señora. Hacer... O sea, el objetivo es hacer salir a Sara Hawkins. No rescatar... Hacer salir, obligarla a salir... No entiendo mucho que hay que hacer. Supongo que es correr. Es que no estoy haciendo nada yo. ¿Qué narices? ¿O no? Bueno, pues nada. Pues me voy sin Sara y a tomar viento. ¡Mírala, si está delante de mí! Muy fan. ¡Corre, Sara! Sara, que eres muy lenta. Corre, Sara. Un poco. Cierra la puerta. No puedo. Ah, no puedes. No la estoy controlando. Ya la ha cerrado ella. Uy, qué mamá. Esta señora es más eficaz que Anacleta. Sí, sí, sí. Espere. La máquina. Es el verde. El verde putrefacto. El leviatán. El gas. Sí. No hace ningún bien a los seres vivos, ya. No hay tiempo para eso. ¡Si hay tiempo, Anacleta! No pienso irme de aquí hasta que corrija este mal. Mierda. Anacleta, haz caso a la señora. La señora te dice que hay que cerrar el verde. Lleva el pelo recogido o algo. Sí, una especie de muñete para atrás. Peinado de madre de anime. Sí, pero ni siquiera... No es una... ¡Hostia! Es que... Igual lleva Coleta o algo... Ese... Es como... Demasiado... Cuidad. No, no. Depende de cómo. Si tienes el pelo lo bastante largo, a partir de un cierto punto, trenzarlo es más fácil que dejarlo suelto. No se puede ser alguien que está un poco mal de la cabeza y encerrada. Yo no, pero te estaban persiguiendo los guardias. Igual te quieres dar un poco de ritmillo en... El juego ya... El juego ha pasado. No puede ser. Y lo único que hay que hacer es esto, así que... No hay prisa. No puede... No puede... No puede. Será mejor que busque una herramienta. Bueno, pues nada. Volvemos arriba y... Encontramos la llave inglesa en la sala del inventario... Sí. Ah, pues perfecto. Perfecto. A ti, a ver, mira. Esto es lo que yo creía que encontraríamos en el otro capítulo. No me pongo nada. Es todo vídeo, es esto. Y... No hace ningún bien a los seres vivos. Vamos a bañarnos en él. Bien, con eso bastará. En marcha. En marcha. Y que has liberado todo el aceite de leviata. Sí. ¡Ay, Dios! ¡Hombre! ¡El marido! Tentáculos. Espera, que voy a marcar. ¿Dónde te crees que vas, mujer? Chal, se lo hacías tú, por favor. Ya no soy tu marioneta, desgraciado. Pues ya lo hago yo. No pasa nada, lo hago yo. Venga, lo hago yo. Estoy con ese momento. ¡Eres mi mujer! ¡Mi mujer! ¡Debes obedecerme! Le ha cambiado la voz desde la última vez. No, siempre ha tenido esta voz. ¡Déjela en paz! Saldremos de esta maldita isla. ¡A nada, si hace falta! ¡Ay! ¡Hostia, esta ha sido maravillada! ¡De puta madre! ¡De puta madre! ¡No irás a ninguna parte! ¡Ey, ahora le vemos el ojo! ¡No se interponga entre mi mujer y yo! ¡Hostia! También te digo que igual es más efectivo que le des con el puño de persona, no con el puñito de pulpo. Que eso igual para aturdirle, ¿vale? Pero... Anacleta es algo, joder. ¡Anacleta, tienes una pistola! No, no sé. ¡Edward! ¡Nadie me dice qué hacer con mi mujer! ¡Di que sí, hombre! ¡Hola! 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 ¡¿Cómo se atreve?! ¡Ustia! ¡Que la ha agarrado por los...! No, pero le podría haber matado con la manita, como al policía y no lo ha hecho, porque no ha querido. ¿Por qué prota? ¿Qué van a hacer algo yo? No estoy segura. ¡No! ¿Por qué iba a permitir que se la llevase si pudo romperle el cuello? Bueno, sí, claro, efectivamente, ante esa lógica... No puedo protegerla, no tiene futuro con ella, no es una tarada... ¿No puedo protegerla? No. Lo único que ha hecho por su seguridad es encerrarla en ese antro. ¡La escondí bien! Permitió que Fuller jugase con ella. ¡Deténgase! Haría cualquier cosa para protegerla, incluso joderle la vida, porque es eso. Pero su identidad, su poder, es lo que la pone en peligro. ¿Qué? Sara ha visto cosas, ha hecho cosas que ni se imagina. Ha mezclado colores primarios entre sí. ¿La salvaría si le dijese que es mucho más peligrosa que yo? Hombre, depende. Venga. La pintura. Pero... ella se negó. ¡Al principio! Sara condenó a Francis Sanders en el mismo instante en que le ofreció el vagabundo. Pues no haber sido tan pesado, no haber dado tanto... ¡Que no se lo ofreció! No haber sido tan intenso, que era un intensito el otro, chill un poco. O sea, si ella no quería. Sara lleva demasiado tiempo expuesta al mito. Aunque abandonase Darkwater, oiría su llamada igualmente. Y la secta siempre estará aquí, esperándola. Entonces, nos libraremos de ellos. Juega en otra liga, detective. Tercera regional, para ser exacto. Controlan toda la isla. Todos los tres trozos de roca. Acabará sucumbiendo ante su poder, y el mundo caerá con ella. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Dijen que nadie escapa del destino! ¡Pero yo lo cambiaré todo! ¡Salvaré a Sara! ¡Pero cárgatela! Si ya estás a un paso, cárgatela. ¡Meh! ¿Pero en serio, no le es más fácil agarrarte con la mano humana? No me imaginaba yo que esto iba a pasar. Bueno, pues mira, está mucho atardado, ¿eh? ¡Sí, sí! Es que está pensando dónde está. Así no le ha pasado a nada, Sara. ¡Uy! Adorable. Vamos para celebrar los 50 años de casados ya mismo. Precioso. Pues sí. ¿Tiene un desaforado amor por usar la manita de pulpo? Sí. Hola, encantado. Me llamo Charles. Bueno, pues al menos le ha cogido la mano en una teta, ¿sabes? Venga, el otro. Ha encontrado la pistola. ¡¿Un hacha?! ¡Joder, Anacleta! ¿Dónde ha salido ese hacha?! ¡Joder, Anacleta! La lleva guardada desde la casa, desde la mansión, se la guardó. Es una skill, invocar hacha. Bueno, que se la guardó y nunca nos dijo nada. ¿De verdad, qué ha hecho con la pistola? Tenía una. No, pues nada, pero ya que estaba, le tira el cadáver al fuego o dale dos hachazos más. ¿Que no hemos aprendido nada o qué nos pasa? Como vuelva luego Charles Hawkins, con el hacha clavada ahí en la espalda... ¡Mansión de los Hawkins! Tras la muerte de Colin, Pierce cae víctima de alucinaciones y deambula por el Instituto de Riverside. Se encuentra Sarah Hawkins viva y prisionera del Dr. Fuller. La última confrontación entre Charles Hawkins y su mujer desvela que el hombre, bajo su apariencia monstruosa, trató de protegerla de la influencia del mito mis cojones. Le advierte a Pierce de que, si Sarah sucumba entre los encantos de lo oculto, perderá su voluntad y permitirá a la secta llevar a cabo su plan. Invocará a un dios maligno ancestral. Ahora, Pierce debe averiguar las intenciones de Sarah Hawkins y encontrar la forma de protegerla e ignorar el tema de que la Dra. Colden ha muerto. Oye, una cosa. ¿Podemos hablar de cómo siempre, entre capítulo y capítulo, nos enteramos de más de la historia que nos estamos jugando en los capítulos? Pero nos dicen cosas que no hemos descubierto en ningún momento. ¡Hostia! A ver, que no hemos descubierto. Se veía de venir que había alguien interesado en despertar algo. Porque esto es Call of Tulu. Toda la saga de Call of Tulu va de despertadores. Esto es así. Pero, gracias, gracias, pantalla de carga, nos ha sido de gran ayuda. La doctora que la chusquen. Sí, sí, completamente. La doctora nos hemos olvidado. Tenemos una nueva señora con piel hidratada correctamente y ahora es viuda. ¡Ojo! Al menos Sarah ha hecho cosas. Podría haber hecho, me quedo en un rincón yo y Anacleta que lo hago todo. ¿Sara se ha hecho viuda? Sí. ¿Ah, sí? Espontáneamente, tira para adelante. Espontáneamente, no. No. Con un atunciador involucrado. Hostia, bueno. Un padre debería enterrar a su hijo y su madre tampoco, ¿no? Pensad que fui yo quien hizo esto. La culpa. La culpa no desaparecerá nunca. Tardaba nada, ¿eh? Bueno, tenía momentos de silencio. Eh... Entiendo su dolor. Haría cualquier cosa por recuperarlo. Lo que fuera. ¡Ah! Pues nada, pintale a Tani que te resucita el niño. ¡Ah! ¡Ah, claro que sí! En un principio, mi trabajo fue lo que me atrajo a este lugar. No, fue tu patrimonio. Se supone. Comenzó a mostrarme cosas. Cosas que jamás debería haber pintado. Cosas que Charles nunca debería haber visto. ¿Qué soy para ti? ¿Qué? ¿No la tiene ahora más hidratada? No, está bien. ¡Cuidé de ti! ¡Te salvé de una vida miserable! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Qué vida miserable? ¡Nunca encontrarás un hombre mejor que yo! ¡Me lo debes! No te debo nada. ¡Nos vamos! ¿Al ratos tiene una boquita de muñeco ventreloco? Es que eras un hijo de poca, Charles. ¡No vas a ninguna parte! He pintado un cuadro de que me iba, así que me voy a ir. ¡Eres mía! ¡Venga, a la mierda! ¡Joder! ¿Pero de qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Pero que iba a rebozar un aceite? No, pero la lampada era de aceite. ¡Hostia, pero te atas unirrueda, yo qué sé! ¡No, de pie, no! ¡Al juez! ¡Ay, Dios! No ha puesto la mano en la porta, ¿verdad? ¿Y el niño? No sé. ¿Qué está haciendo ahora Sarah Hawkins? ¿Están mirando cómo todo se quema? ¿Qué le ha pasado al niño? ¡El niño solo se ha caído! No tengo muy claro nada. Ah, Silas, que entra a salvar y salva a Sarah. Ah, mira, Sarah se ha desmayado en una mesa. ¿Por qué? Pues porque potato. Ah, no, este... Silas es el... El guardés. Ah, vale, no me acuerdo cómo se llamaba. Y el niño, el muñeco del niño se convierte en lava. Sí. ¡Simon! ¡Simon! Come on. ¡Angela! Ya pasó. Harás otro. No tengo nada clara por qué se ha desmayado ella ni por qué se ha desmayado el niño, sinceramente. Por guión. Unas tentáculos. ¿Es todo un tentáculo? Es un bazo. Son los mismos tentáculos por los que marcamos la primera vez, o sea que... Fin del juego. Voy a mercantáculos. ¡Ey! ¿Cuántos puntos de personaje debemos tener? Todos. No pasa nada, está todo bien. Oye, esperes un momento, antes de que Anakin haga nada. Pero debo poner punto final a los asesinatos. Mi querida Sara o algo. No estará pensando en exponerse de nuevo a su poder, ¿verdad? ¿Quién es Drake? Ah, Drake es el intensito de la librería. ¿Acaso tengo lección? Pues ponle tú, ya que le diste su carta. Bueno, después. A ver, ¿podemos hablar, por favor, de... Sara Hawkins aparece y dice... Ay, es que tengo yo una culpa, porque el niño se murió por mi culpa. Sara Hawkins estaba sentada en su casa, vino su marido, la agarró del cuello. Su marido, que recordemos, es el señor que le dijo, Sara, vente conmigo a mi roca en medio del mar. La agarró del cuello, la empotró contra una mesa, no en el sentido sexual y agradable de la palabra, sino en el sentido chungo de la palabra. Y vino el niño a decir, papá, no te cargues a mamá por aquello de que solo tengo una. Y el padre le sueltó una guaya al niño. Ella, en autodefensa total, le sueltó una guaya al padre. Se provocó un incendio, porque esa casa estaba fabricada con cerillas. Y ahora está Sara Hawkins en plan de, ay, la culpa, se me murió mi hijo, por lo tanto voy a hacer lo que sea para resucitarlo. Esto me gusta mucho, la motivación de la madre es el hijo. Esto siempre pasa. Y... pues igual tengo que resucitar un premigenio para tener de vuelta a mi hijo, aunque sea como más tentáculo que persona. Sí, 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 a alguien le pagaron por escribir esto, sí. En dos escenas casi seguidas, me han preguntado, no, yo quiero proteger a mi mujer, que soy para ti, yo te salvé la vida, eso. Igual luego, en otra cartela de estas entre capítulo y capítulo, nos explica que Sara Hawkins se estaba chuscando a medio pueblo y, además, simultáneamente, no sé, no se lavaba los pies o alguna cosa del palo y el marido ya se hartó. En la cartela de... Lo de que esto fue lo que me atrajo a mí a la isla. O sea, ella vino a la isla voluntariamente porque la trajeron, pero al mismo tiempo fue él quien la atrajo. Es como, ¿queréis aclararos? No, perdona, perdona. Fue él el que la salvó de una vida de miseria. Como yo no por nada, pero yo vi a su padre y su padre parecía estar bastante bien. Y era una pintora famosa. Aquí todo el mundo... Todo el mundo es buenísimo en plata. Sara, yo descubrí tus cuadros al mundo, me debes algo. Yo soy tu marido, te traje una isla de mierda y te salvé de una vida de pena, aparentemente. Me debes algo. Probablemente venía el panadero y decía, Sara, yo te traigo el pan por las mañanas, me debes algo. ¿Esta señora? Una mierda de vida, pobre señora, joder. Vamos, yo hubiera pintado... Yo hubiera pintado un autorretrato matándonos a todos con un hacha. Con un atizador. Hace 5 puntos que podríamos haber subido de nivel algo. Tenemos 11. Joder, ponlos todos. Puede ser... Elocuencia... ¿Y en ocultismo? No, podemos poner solo en uno. Ah, pues en elocuencia. Nos falta un nivel para poner... o sea, nos falta un punto para poder subir de nivel otra cosa. Entiendo. Pues ahora somos más elocuentes. Pero no para insultar, porque por eso nos tendríamos que haber subido la fuerza. ¿Ha pasado algo? Uy. El precio de la verdad. Mientras que la cordura de Piers está cada vez... Danacleta. Mientras que la cordura de Anacleta está cada vez más debilitada, su elevada sensibilidad por el ocultismo le abre nuevas puertas. En alguna ocasión es capaz de desvelar verdades ocultas cuando habla con los habitantes de la isla. Como ocurre con todo lo relacionado con los mitos, esta habilidad tiene su precio. Joder, te queda poca cordura. Sí, conmocionado. ¿Esto lo habíamos leído ya? Sí, creo que sí. Oye, todo esto. Oye, pues eso que no se nos ha ahorrado. Esto es que has hablado con la señora en profundo. O esto es lo que nos ha dejado hablar con la señora en profundo. Vale. Que no... ¿Cómo hace tanto tiempo miramos este menú? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Que hemos hecho la media horita. Ah, han pasado un montón de cosas. ¿Todas malas? Sí. Bueno, no. A ver, Sarah Hawkins está viva. Eso es bueno, técnicamente. Sarah Hawkins está viva y se siente culpable por la muerte de su hijo que lo ha matado técnicamente en su marido. Pero bueno, no pasa nada. Ya se veía venir que el hombre iba a ser abusivo en parte porque es un cultista y se ha convertido en medio monstruo pulpo y en parte porque la llevó a una roca en medio del mar. Que lo que hace cuando conoces a una persona que te gusta y que vive en la ciudad no es llevártela a una roca en medio del mar donde solo hay una mansión que es la tuya. Es quedarte en la ciudad. Es que pinta un cuadro de ella yéndose en coche con su hijo y no lo pide. Es que es bueno. Todo mal. Sarah Hawkins, hijo de puta. Sí. Realmente lo que llevamos diciendo desde el primer día notábamos instintivamente que ese no iba a ser buena persona. Hijo de un chacal. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Nos vemos. Chao.